De una manera muy precisa, resumida, el llevar a ustedes la buena noticia, la información en la que México Calidad Suprema va a firmar un acuerdo, un convenio con el importante grupo de calidad que integra a un grupo de restaurantes más de 250 mil establecimientos a nivel nacional. Sobre todo bajo un entorno globalizado en el que el consumidor tiene cada vez más opciones, pero al mismo tiempo más opciones de las cuales no sabe su procedencia. Es muy importante que el consumidor de alimentos, alimentos todos ellos que llegan al público a través de tiendas, de servicios, de mercados populares, en este caso nos preocupa muy particularmente de calidad. Estos establecimientos tengan la seguridad, la tranquilidad, que los alimentos que están ofreciendo a sus comisales sean no sólo de primera calidad, sino además que estén certificados, esto significa que sean seguros y sanos para el consumidor que los va a solicitar.